¡Se perdió, se informa! ¡No pasa la reforma! ¡Se informa! ¡No pasa la reforma! ¡Se informa! ¡No pasa la reforma! ¡Se informa! ¡Suscríbete! ¡Eso como popular! ¡No, no! ¡No, no! Lo que queremos es el respeto a lo que se trabajó de la sesión queríamos solicitar si es posible evitar cualquier confrontación. ¡No, no, no! Gracias.